Carlos Carlivianco, Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. A ver, ahora sí, si te escuchamos mejor. Ahora sí, perfecto. Ahí estamos, perfecto. Gracias. Pregunta, ¿qué pasó entre la reunión, por supuesto, con Massa y Máximo Kirchner? Y si hay una estrategia finalmente definida entre los tres frente al decreto de necesidad y urgencia, mega decreto del presidente Milley. Mira, fue una reunión que se convocó desde acá, de Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que convocó el gobernador a todos nuestros legisladores nacionales que representan la Provincia de Buenos Aires, diputados y senadores, y a todos nuestros intendentes, bueno, los intendentes de nuestra fuerza política de la Provincia de Buenos Aires, y también a las autoridades legislativas de la legislatura bonaerense. Y que fue una reunión que tuvo, digamos, un amplio temario, una amplia temática. En primer lugar, el gobernador contó cómo está analizando la situación económica. También contó cómo había sido la reunión de los gobernadores con el presidente. Comentó de que se trataba tal y como lo comunicó el presidente en la reunión con los gobernadores este plan de ajuste clásico, este plan de estabilización clásico, que básicamente tiene como una suerte de tres patas muy tradicionales, ¿no? Un apretón fiscal, un apretón monetario, y una devaluación muy muy grande por ahora como ejes principales y un impuestazo también que se ha establecido con distintas medidas que tienen que ver con, bueno, con las retenciones a la exportación, con el impuesto a país, etcétera. Y sin ninguna compensación, que quizá es la novedad de los planes de ajuste tradicionales. Cuando uno hace un poco la historia económica de los planes de ajuste clásico de la economía argentina, siempre había medidas de compensación. Bueno, me parece que la particularidad de este plan, así lo comentó el gobernador, es que no tiene ningún tipo de medida de compensación ante la caída real de los salarios que va a haber ante la inflación, etcétera. Y después, bueno, se comentó también la situación económico-financiera de la provincia de Buenos Aires, la necesidad de recursos que tiene la provincia de Buenos Aires. El gobernador comentó los tres planteos principales que le hizo al presidente y que tiene que ver con definiciones que tiene que dar el gobierno nacional a las provincias en general y a la provincia de Buenos Aires en particular. Primero es que va a suceder con la obra pública nacional que está en ejecución, porque hasta ahora el gobierno dijo... Claro, nos olvidamos de la obra pública, porque habían sido anuncios que hizo Miley todavía cuando no, no sé si había asumido, no, previo a asumir que ya la UOCRA contaba que estaban llegando los telegramas de despido, esto había sido premio a la asumir. ¿Y fue uno de los temas en la reunión con Miley y los gobernadores? Con una particularidad. En su momento, Miley y el gobierno anunció que no iba a haber nueva obra pública salvo financiada de modo privado, cosa que imaginamos que se referiría a un programa de participación público-privada que se ha intentado establecer en Argentina y otros lugares del mundo, y la verdad que el impacto es muy menor sobre lo que se puede hacer en materia de la UOCRA. Las famosas PPP, ¿no? Sí, pero que bueno, que no iba a haber obra pública salvo lo que se pueda lograr a través de esos métodos, y que la obra pública que ya estaba adjudicada pero que no había comenzado, no iba a comenzar. Todavía no se ha dicho nada y estamos esperando precisiones, porque en la provincia de Buenos Aires hay mucha obra pública nacional que estaba en ejecución. ¿Qué va a pasar con la que se está ejecutando? Rutas que se están transformando en autopistas, la ruta 3, la ruta 5, la ruta 7, en la provincia de Buenos Aires, ¿qué va a pasar? ¿Se va a abandonar la obra? ¿Se va a continuar la obra? Queremos, básicamente tenemos la necesidad de saberlo para, bueno, porque también es una cuestión presupuestaria y tenemos que tomar las definiciones de... ¿Todavía no saben qué va a pasar con la obra pública en la provincia? La obra pública nacional que se está ejecutando, no sabemos. Tampoco sabemos cuáles van a ser los recursos que ponga a disposición el Estado Nacional para la provincia. Y tampoco, como no hay presupuesto nacional, tampoco tenemos los parámetros para nosotros gestionar durante este año, porque no sabemos cuánto estima la inflación al gobierno nacional, no sabemos cuánto estima la tasa de crecimiento, cuánto estima el consumo, cuánto se estima la inversión. Nosotros podemos hacer modelos, pero los parámetros los tiene que establecer el gobierno nacional. Así que se habló, obviamente, también sobre el DNU, sobre la reacción espontánea silvestre que ha tenido la población, la gravedad de la forma y el contenido del DNU, una forma totalmente antidemocrática, porque la grandísima mayoría de los artículos, de las leyes que se derogan, no tienen ninguna necesidad, ninguna urgencia. Por eso no estamos de acuerdo con la forma, eso lo compartimos con otras fuerzas políticas, creo que el radicalismo se ha expresado en ese sentido, pero ante todo nosotros no estamos de acuerdo con el contenido de las medidas que van a tener consecuencias. Está bien, pero Carly Bianco, Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, o sea, no está bien esta reunión que acaba de suceder entre Kicillof, Intendentes, Massa, Máximo Kirchner, le queda chico el título de cumbre contra el decreto de mi ley, porque me decís que hablaron de otras cuestiones sobre las cuales hay mucha incógnita y que parece difícil, digamos, hacer una gestión de gobierno cuando no tenés los parámetros de qué gastar, cómo, qué pasa con la obra pública, es un derecho adquirido, los que ya licitaron, la que se está ejecutando. Sumado a esto, que quiero saber si me lo podés confirmar, pero queda corto el título de cumbre contra el decreto nada más, si pidieron autorización para endeudarse por 1.800 millones de dólares y proyectan el aumento de los impuestos, ¿no? De bienes patrimoniales y el inmobiliario rural. Sí, 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 por supuesto. Y hasta el 300%, sí. Son las dos leyes que se presentaron en la legislatura, como corresponde, como se hace todos los años, junto con el presupuesto. Este año el presupuesto no lo presentamos porque es imposible confeccionarlo sin los parámetros que debería haber establecido el gobierno nacional, pero sí, como todos los años, la provincia requiere una aprobación del endeudamiento que se va a necesitar a lo largo del año. Este año nosotros lo que hicimos es pedir exactamente un equivalente a 1.800 millones de dólares porque hay una parte que efectivamente se necesita en dólares para pagar los vencimientos de capital e intereses de la deuda que reestructuramos, que la deuda que encontramos cuando asumimos la reestructuramos y este año hay que empezar a pagar los intereses y otra parte es deuda en pesos en un equivalente a 1.800 millones de dólares que no es deuda nueva, sino que es lo que se necesitaría para el año próximo para hacer lo que se conoce técnicamente como el rollover de deuda, es decir, pagar los intereses y pagar el capital que vence. No nos estamos endeudando, sino que estamos tomando deuda para pagar los vencimientos de capital e intereses y efectivamente estamos presentando también la fiscal impositiva. La suba de impuestos de la suba de impuestos del 100%. Todos los años, sí, el 300% aplica solamente a una porción menor, obviamente a la porción de mayores ingresos, el 90% de los contribuyentes va a tener un aumento de menos del 200%, dado que nosotros estamos estimando un número de inflación cercano al 300%, o sea que el 90% de los contribuyentes en términos reales va a pagar menos impuestos, en términos de poder adquisitivo, va a pagar impuestos menores que los que está pagando este año que termina, en términos reales. ¿Cómo estás, Guido? Carelli te saluda. ¿Cómo ves el posicionamiento del resto de los gobernadores de Unión por la Patria? Porque el otro día sacaron un comunicado criticando el decreto, mejor dicho, en contra de la idea también de reponer ganancias después de la reunión de Milley con los gobernadores, pero hay algunos gobernadores que tienen alguna estrategia un poco zigzagueante. Por ejemplo, Gerardo Zamora de Santiago del Estero se olvidó de mandar a sus senadores el día que se eligieron las autoridades del Senado. Raúl Jalil, después de la reunión con Milley, participó en la conferencia de prensa. ¿Ves a todo el conjunto de los gobernadores de Unión por la Patria en la misma página que Axel Kicillof? Sí, sí, de hecho tuvieron una reunión en conjunto, en donde redactaron en conjunto ese comunicado, en donde lo repasaron todos, en donde lo validaron todos y se expresó. Después se puede haber interpretado alguna otra cuestión, pero eso fue un comunicado conjunto. ¿Pero vos creés que los legisladores de los gobernadores van a votar igual que los de la provincia de Buenos Aires? Yo creo que sí, yo espero que sí. Yo espero que sí. En contra del decreto estamos hablando, ¿no? Sí, 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 porque la verdad que hay un consenso creo que generalizado más allá de los gobernadores, dentro de toda nuestra fuerza política, que como te decía recién, tanto por la forma, pero principalmente por el contenido, todas estas medidas que se incluyeron en todo este articulado muy grande, derogando muchas leyes, derogando regulaciones que son muy importantes para el devenir económico y social de nuestro país, van en contra de los intereses de las mayorías, inclusive, bueno, todos estos días estuvo diciendo, hay algunos artículos que tienen casi nombre propio, casi nombre propio, se desregulan algunos sectores y otros sectores que son tremendamente regulados, pero que tienen algún vínculo directo en el gobierno, o mucha cercanía al gobierno, no han sido desregulados en lo más mínimo. Pero por eso es interesante que lo discuta el Congreso, me parece que el pedido de discusión, sí. Por lo pronto, aeropuertos, por ejemplo. Se abre una política de cielos abiertos, pero una política de aeropuertos cerrados. Ahora, lo que te decía es, se discute en el Congreso, vos podés ver las posiciones con aeropuertos y con lo que se te ocurra, porque si no, vos decís que tiene amplio consenso, perfecto, pero están escuchando que se prepara amplio consenso, ¿dónde? Dentro del peronismo, dentro de un sector del peronismo. No, dentro del peronismo. No, no, dije de la política, sí, sí, sí. Digo, porque el PRO acompaña, por ejemplo, no sé, la UIA, hoy lo escuchamos a Funes de Rioja con Ernesto acá en esta radio, acompañando y celebrando. La Asociación de Empresarios Argentinos acompañando y celebrando. Bueno, qué sé yo. Está bien, quizá eso es porque una de las cosas que se establece en el decreto de necesidad y urgencia son artículos vinculados con una reforma laboral que deja a la intemperie a muchos trabajadores que quita derechos y que eso se traslade inmediatamente a ganancias de las empresas. Bueno, en esos puntos seguramente las asociaciones empresarias principales, del capital más concentrado, de las empresas de mayor volumen, de las exportadoras fundamentalmente van a estar de acuerdo. Bueno, porque cuando uno establece estas medidas no es que solamente pierden unos, no, pierden unos y ganan otros. Con estas medidas hay sectores que deben estar muy contentos porque se van a beneficiar muchísimo y hay otros sectores que nosotros creemos que son los mayoritarios, los sectores de los trabajadores, los sectores de las pequeñas pymes de capital nacional, que van a haber muchísimos inconvenientes a partir de ahora por pérdida de derechos y por pérdida de regulaciones que les permitían funcionar de un modo normal. Ahora, Carly, estamos hablando de un decreto que todavía no entró en vigencia, que va a entrar en vigencia, de entrar en vigencia el 28, 29, ¿no? 29, el 29 de diciembre. Y que recién nos preguntábamos, digo, vos que sos un tipo con mucha cintura política, si esto no puede ser parte de una negociación, digo, intencional, de hacer que entre en vigencia en ocho días, presentar 366 para tal vez rescatar un porcentaje y decir si no los acompañan al Congreso que no le dan gobernabilidad. Digo, ¿puede ser un plazo de negociación? Porque mirá cómo estamos discutiendo todos sobre un decreto que no entró en vigencia y que el propio Melecchi le está diciendo con su gente que la va a mandar como una ley espejo y exactamente igual, ¿no? Pero desglosar los artículos en leyes. Ojalá decís... Ojalá porque eso soluciona uno de los dos problemas, que es el problema de forma, pero no soluciona el problema de contenido, pero solucionado el problema de forma, que es presentarlo como una ley, bueno, ahí se puede discutir el contenido. Ahora, con un DNU, obviamente son formas que no se corresponden con la práctica democrática habitual, y es un contenido que nadie puede discutir. Es antidemocrático en un doble sentido, no es la forma y el contenido no se puede discutir y por lo tanto es una medida totalmente antidemocrática que va contra las instituciones de la República. ¿El ámbito para discutirlo es el Congreso o el peronismo puede recurrir a la Corte Suprema a la cual le estaba impulsando un juicio político? Mirá, si es inconstitucional hay que recurrir a los ámbitos de la justicia que correspondan. En última instancia será la Corte Suprema. Y podría llegar a la Corte por un persalto, podría llegar, porque la gravedad institucional tiene. Y podría llegar a la Corte porque hay un antecedente, claro, hay un antecedente. Ahora, perdón, una cuestión porque uno ya viene perdido con este gobierno, y te quiero preguntar desde la provincia. Tuviteaba Agustín Romo. Una cuestión que puede parecer menor y hasta, no sé, hasta qué punto, digamos, toman conocimiento de esto. Pero pone Agustín Romo que tiene ese... Es diputado provincial, pero es de la mesa chica fundadora de La Libertad Avanza. Por eso quería saber si Bianco estaba al tanto como Ministro de Gobierno. Hoy estuve en la oficina comercial de Taiwán. Taiwán. En este momento donde además está muy sensible la relación con China. China llama a consulta a su embajador. Milet designa rápidamente un embajador, pero con todas las cosas que ella dijo que con China no se comercia. Nos regalaron 300 cajas navideñas para los más necesitados que vamos a estar repartiendo en la provincia de Buenos Aires. Taiwán está en el puesto número uno del índice de libertad económica, un ejemplo para el mundo libre. No sé, no merece una expresión por mi parte. Taiwán es un territorio que en la Argentina no reconoce. O sea que si un diputado provincial llevó adelante eso, está yendo en contra de las definiciones políticas del propio presidente. Argentina no reconoce a Taiwán como un país, sino Argentina desde hace muchísimos años, al igual que Estados Unidos para poner un país, nosotros sostenemos la política de una sola China, que es la República Popular China. Por ejemplo, Paraguay reconoce a Taiwán como país y no reconoce a la República Popular China. Muchos países de Centroamérica reconocen a Taiwán y no a China. La gran mayoría de los países del mundo que adoptan el criterio de una sola China, reconocemos a la República Popular China. Ahora, meterte en un colombo con China por 300 cajas para la provincia de Buenos Aires, no veo el... Sí, Simpín acaba de llamar al embajador China de Argentina en consulta, ¿no? Por eso, por eso. Pero por 300 cajas, ¿qué hace con 300 cajas en la provincia? Es que no sé si se lo habrán instruido o lo hizo de ignorancia respecto de cuáles son las definiciones principales de política exterior de la Argentina hace más de 50 años. Sí. Hace más de 50 años. No, pero además, digo, 300... No sé yo, 300... Sí, sí, podría haber pedido al gobierno de la provincia de Buenos Aires que tiene muchas más y reparte muchas más, obviamente. Sí, te evitabas un... Te evitabas un conflicto. Y hacíamos una vaquita, hacíamos una vaquita y le mandábamos las 300 cajas. Bueno, Romo, por ahí puede prestar atención, se las pueden dar... Sí, las podría haber comprado él, ¿no? Con su salario, qué sé yo. Bueno. Y nos evitaba el problema de política exterior. Sí, por eso, digo, te compras un problema de costo-beneficio, no hay ni por dónde empezar a... Porque aparte, cuando hay posibilidades importantes de que sigan llegando proyectos de infraestructura financiados por China, ahora que no hay... Supuestamente no hay plata, bueno, buscamos plata en el exterior, que siempre hay disponibilidad de algunos países para invertir en el país, en obra de infraestructura. También cuando una de las primeras medidas que tomó el presidente fue reclamarle la ampliación del swap a China por 6.500 millones, equivalente a 6.500 millones de dólares. Sí, bueno, por eso me desconcertó y además dio 300 cajas para... Infantil e irresponsable. Infantil e irresponsable. Ahora, Carly, yo te escuchaba recién, decían, bueno, no tenemos un marco todavía, no sabemos cuáles son los parámetros, no sabemos... Digo, es difícil, ¿no?, la gestión en medio de la crisis sin tener brújula. Dificilísimo, sí, sí, dificilísimo, porque lo voy a explicar lo más sencillo que puedo. A ver, al no tener los parámetros macroeconómicos a partir de los cuales diseñar un presupuesto, uno no sabe en qué momento va a terminar ejecutando los recursos con los que dispone, porque, por ejemplo, si vos no sabés cuál es la inflación, ¿cómo modulás a lo largo del año cuál va a ser el gasto mes por mes? Si no sabés cuál va a ser la inflación, entonces no sabés hasta qué mes te va a alcanzar. Bueno, sin estos indicadores mínimos, puedes llegar a agosto y te comiste todos los recursos, pero porque te los fue comiendo en una inflación que vos no esperabas. O sea, lo digo lo más sencillo posible, es casi imposible gobernar en estos términos, obviamente que uno lo hace con mucha prudencia, como lo hemos hecho siempre, pero bueno, sí, muy difícil. Ahora, Carla, el propio, quien fue viceministro, la persona con la que hoy se juntaron, que es Sergio Massa, que fue el superministro y además el candidato del consenso, digamos, por parte del peronismo, el candidato de la unidad, salió a decir, el viceministro, salió a decir, mira, si ganaba Massa tampoco había mucho más margen. Digo, ¿cómo se paran a criticar desde ahí? Digo, también lo decía la Cunza, de los equipos económicos de la oposición. Está bien, digo, yo el otro día me lo preguntaron y lo dije, será una opinión de Rubinstein, yo no creo que Sergio vaya a tomar, iba a tomar estas medidas. Obviamente, seguramente que, como lo venía haciendo, tendríamos que llevar adelante, seguir llevando adelante algún tipo de reglamento macroeconómico, pero yo no... Vos decís que Massa no iba a ir por este lado. No, para nada, acabo de estar con Massa, con él, recién hablando. ¿Y qué dice de esto? Porque está hablando poco. No, no, lo que se hizo hoy es una caracterización general de la situación, hizo su aporte. ¿Pero no dijo que hubiese hecho lo mismo? No, para nada, para nada. De hecho, le caracterizó muy bien cuál es el plan económico, junto con el gobernador, junto con, bueno, con Máximo Kirchner, que también estuvo en la reunión, con el resto de los compañeros y compañeras. No, 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 para nada. Para nada hubiese hecho esto Massa. ¿Cómo le va, Diego? Lo saluda. Desde la noche del 21 de los cacerolazos, mucha gente esperaba una respuesta del peronismo. Y la pregunta que le hago es, ¿quién conduce hoy al peronismo? Digo, desde los formales, Alberto Fernández, pero sabemos que está en España. No, 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 no es Alberto Fernández, hay una formalidad ahí respecto de la presidencia del PJ Nacional. Me parece que el peronismo tiene muchos referentes, una de esas referentas principales. Yo digo, es Cristina Fernández de Kirchner, bueno, de los compañeros que estuvieron hoy, hay muchos que son referentes importantes, el gobernador de la provincia, bueno, como decíamos recién, Sergio Massa, que fue nuestro candidato, que además conduce una de las puertas que forman parte de la Unión por la Patria, que es el Frente Renovador, Máximo Kirchner. Bueno, es una conducción colegiada hoy, es una conducción colegiada, creo. Bianco, la última por mi parte. Axel viene reclamando mayor coparticipación, a Alberto Fernández no le dio mayor coparticipación, Milei dijo que no va a haber más transferencias discrecionales. ¿De dónde va a salir la plata de la provincia? ¿Puede reclamar vía judicial un aumento de la coparticipación? No, no, igual un dato. Hoy está vigente una ley, si bien que la Constitución del 94 establece que en los dos años próximos al dictado de esta Constitución, es decir, al año 96 tenía que haber una nueva ley de coparticipación, nunca se generaron los consensos entre la provincia para avanzar en una nueva ley de coparticipación, y por lo tanto ningún ejecutivo puede incrementar el monto de la coparticipación, el porcentaje de coparticipación que tiene la provincia. Lo que sí se ha hecho a lo largo de estos últimos 20 o 30 años es instrumentar fondos adicionales a través de distintos instrumentos para compensar de alguna forma la inequidad que sufre la provincia de Buenos Aires, que para ponerlo en términos sencillos, genera el 40% de los recursos coparticipables y solo recibe un poquito más del 20%. Durante todos estos años lo que sí se hizo, y nosotros hemos sido públicamente agradecidos tanto con el Presidente como luego con el Ministro Massa, es poner a disposición de la provincia algunos fondos por convenio, algunos por ley, y que inclusive eran preexistentes a la gestión, como el Fondo Conurbano Bonaerense, como el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que incrementaron algunos recursos para la provincia de Buenos Aires sin llegar a compensar lo que necesita la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora estamos esperando que se tomen las definiciones del caso, si esos fondos, que no son discrecionales, lo que son discrecionales estrictamente son los aportes del Tesoro Nacional, lo que se llaman los ATN, estos son fondos que son convenios con el Estado Nacional, y en algunos casos están establecidos por decreto. O sea que, bueno, estamos esperando, esa es una de las definiciones que le pidió el Gobernador al Presidente de mi ley en la reunión de gobernadores. Carlos Carli Bianco, Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, salido recién de la reunión, estaban más aquí Silof, Magario, Máximo Kirchner y otros, ¿no? ¿Estaba Guado de Pedro también? Estaba Guado, estaba Guado. Estaba Guado, estaba Catopodi, sí, también, Cafiero, Catopodi, sí, sí, bueno. Estaban todos los diputados nacionales por provincia, bueno, los dos senadores, que son Guado y Juliana de Tullio, estaba, bueno, estaba Sergio Massa y estaban después, éramos funcionarios del gobierno provincial, autoridades legislativas de la provincia de Buenos Aires y los intendentes de nuestra fuerza política. Temas varios, ¿eh? En esta agenda caliente, en esta reelección de Axel Kicillof, bueno, en el marco de una nacional donde está Javier Milei y la ciudad de Buenos Aires con Jorge Macri. Complicado este diciembre de Cali. Te mandamos un abrazo grande, muchísimas gracias y feliz Navidad, porque no... Es Navidad ahora, ¿no? Sí, el domingo. El domingo. El domingo, dijimos. El domingo, el domingo. Así que, esperemos, mirá, esperemos no tener que hablar antes de él, porque si no es que algo... Está 20-24. Algo pasó. No, 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 no. Esperemos no tener que hablar por lo menos hasta Navidad. Feliz año también. Ah, el asado de Achuras, no, dejemos, ya dijo que no, también, ¿viste? No, cambió la gestión, ya está. Sí, también por decreto, según tengo entendido, ¿no? Por una decisión tomada de manera unilateral, esas que no les gustan después. Además, pará, ¿qué gestión cambió? ¿Ustedes siguen? Sí, claro, está bien. Es un buen argumento. No hay plata, vicepresidente. No hay plata, están repartiendo esa rendera. No hay plata. No, no, cuando el gobierno nacional nos envíe los fondos, podemos... No, no queremos que lo pague en tu bolsillo, no queremos que lo pague con los fondos de los conarenses. Con los fondos existentes. Se las vamos a pedir hasta igual. Se las vamos a pedir a Taiwán, ahí está. Llámalo a Romo que nos pase un contacto. Bianco, gracias. Te mandamos un abrazo. Bueno, felicidades. Gracias. No dejes para mañana.